Me estoy conmoviendo más Lo veo Lo siento Lo detro es dos sentidos, lo detro es dos sentidos Esa piso más hard Debo no Make you feel Like you Were the only man Y debo no Give you everything That a woman Quote to say And it's time I tell myself That I think I've had enough I'm gonna show you Baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!